¡Gózalo! ¡Sabroso! Recoge tu chisme y vámonos Si no tenéis hamaca, tengo yo Como la miel bien grande y cabendo Recoge tu chisme y vámonos ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos ¡Sabroso! Sí, pero esto es Adolfito y su combo ¡Venga! Soy el contrabantista que llegue De los mares de Aruba por allí El collar de perlas para ti Y mucho contrabando pa' vender ¡El Chaví! ¡Ay, me por yo, mi negra! Así nadie en el mundo te dará Un cariño tan grande como yo Pa' que veas, mi negra, que es verdad Recoge tu chisme y vámonos ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! ¡Vamos, mi negra, me por yo! ¡De mejor! ¡Pura felicidad! ¡A ti nadie en el mundo te dará Un cariño tan grande como yo Pa' que veas, mi negra, que es verdad Recoge tu chisme y vámonos ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos Tengo un quebrolito que compré Y un puestacito alante que aparté ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos ¡Me voy pa' Maracá y voy a negociar Es que me pida un poco va pa' atrás ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos Si no tenéis hamaca, tengo yo Como la mía, me en grande y caben dos ¡Ay, me por yo, mi negra, me por yo! Recoge tu chisme y vámonos ¡Sí, señor! ¡Ándale pa' allá!